Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen y voy a cantar un blues. Espero que les guste. Muy bien, Karen. Tienes un minuto y medio a partir de... cuando estés preparada. Te pretendo preguntar si estás lista. Sí, es perfecto. Ok. Corre el reloj entonces a partir de ahora ya. Eso solo fue un impaz. Una tregua entre los dos. Eso solo fue un impaz. Oh, no. Yo tengo algo mejor. No piensas que olvide. Oh, no. Lo que existe entre los dos. Cada calle que crucé. Yo me acordaba de vos. No. Yo tengo algo mejor. Yo vivo en una ciudad. Karen, por favor, tenme ubicación acá. Ahí donde está la... Yo vivo en una ciudad. Vamos a ver.